Yo vengo del programa Entorno, ¿cómo vas a celebrar el 14 de febrero? El 14 de febrero pues con fiestas y con tu novio ¿Qué le vas a regalar a tu novio o a tus amigos? Pues a mis amigos supongo que una tarjeta y a mi novio pues no sé, una playera ¿Qué te gustaría que él te regalara a ti? Chocolates, un perfume, un lacoste por cierto ¿Cómo vas a celebrar el 14 de febrero? Pues el 14 de febrero ya va a estar difícil porque pues ya es una persona adulta uno ¿Y qué le va a regalar a su esposa? Pues como está la situación, besos y abrazos o unas flores Buenas noches, me llamo Luz y vengo reportando para Entorno, ¿cuál es tu nombre? Víctor Aguirre ¿Y el tuyo señora? María Teresa Nieto ¿Cómo van a celebrar el 14 de febrero? Pues dándole un beso Ay, qué padre, qué lindo ¿Y usted señora? Igualmente, un abrazo y un beso ¿Qué se van a regalar? Mucha fidelidad Eso es lo más importante Claro que sí ¿Y usted señora, qué le va a regalar a su esposo? Pues lo mismo sería Bueno, muchas gracias Soy Luz, reportando para Entorno Mi nombre es Adriana, reportando aquí para Entorno ¿Tu nombre es? Claudia ¿Y el tuyo amigo? Alejandro Ah, mucho gusto Oigan, ¿qué van a regalar este 14 de febrero? Nada ¿Cómo que nada? A ver, algo amigo, que se diga algo de los hombres Chocolate, nada más Ah, muy bien Algo sencillo Algo sencillo, pero que tenga un significado, ¿no? A ver, ¿y qué te gustaría que te regalaran? Cualquier cosa también, un perfume, unos chocolates ¿A ti amiga? Lo que sea, pero no, que sea bueno Que sea de corazón, ¿no? Ándale Bueno, pues muchas gracias, mi nombre es Adriana, reportando para Entorno Bueno, muy buenas noches Mi nombre es Alina Hernández Ortiz Tengo 18 años Y estuve en el Colegio de Baxineros del Estado de Oaxaca Es motivo, porque yo quiero ser reina Y es para representar la belleza y la alegría de los dos más conscientes Gracias 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 ¡Gracias! 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 En una noche fría, buscando tu saliva, una brisa que libera, refresca el corazón. Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Vísteme para vos, si no tengo tus ojos, y no siento el calor, siento las noches mucho mías, y no estoy junto a ti, la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!